En la suelta de los tres ejemplares de Tortuga Boba en Calasardina participaron el delegado territorial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz, Ángel Acuña, el subdelegado de la Junta de Andalucía en la comarca, Ángel Gabino, y el teniente alcalde delegado de Medio Ambiente, José Antonio Rojas. Este último agradeció a la Junta que por segunda vez elija Calasardina para la suelta de Tortugas Bobas. Lo que quiero es agradecer también que sea la segunda vez que en Calasardina se hace esta suelta de la Tortuga Boba, que es cierto que reconocemos también la labor y el trabajo que se viene realizando por parte de la Consejería y como delegado también de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Roque, pues no puedo estar más encantado de ser partícipe de esta suelta de las tortugas. Por su parte, Ángel Gabino, subdelegado de la Junta de Andalucía en la comarca, destacó el magnífico trabajo que se realiza en el Cegma, donde se ha recuperado en los últimos años casi el 80% de las alrededor de 200 tortugas que llegaron a sus instalaciones. Primero agradecer la invitación de nuestro delegado a este acto mucho más gratificante que lo de la semana pasada, porque sabéis que el delegado ha estado con nosotros prácticamente perpetuo con el tema de los incendios, pero hoy la verdad es que, como digo, es un tema mucho más gratificante. Y yo creo, yo lo que quiero destacar es el trabajo, el magnífico trabajo que se hace desde el Cegma, porque yo he visto los datos y la verdad es que de 200 tortugas aproximadamente que se han tratado aquí, en el tiempo que lleva abierto, pues es casi el 80%, el 79% las que se han recuperado. Yo creo que eso dice mucho del personal, de la experiencia que ya van teniendo cada día más, y yo creo que es una gran noticia. Y como digo, pues encantado de poder hoy participar en este acto tan gratificante. El delegado territorial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz, Ángel Acuña, informó que se trata de tres tortugas de entre dos y cuatro años, que fueron recogidas entre los meses de marzo y mayo, y que después de su recuperación en el Cegma, era muy emocionante presenciar la vuelta a la libertad de ejemplares de fauna protegida. Agradeció a los tres colectivos ciudadanos su participación. Son tres ejemplares de tortugas bobas, que recogimos entre marzo y mayo de este año aproximadamente, tienen entre dos y cuatro años, son especies amenazadas. Y bueno, la hemos tenido en el Centro de Recuperación de Especies Marinas, la hemos estado cuidando, la hemos puesto otra vez en situación de poder volver al mar, y para nosotros, como es emocionante, siempre nos gusta invitar a los colectivos. Bueno, queremos agradecer a los compañeros de Apadi que se han acercado aquí con nosotros, una de las tortugas se va a llamar Apadita en su honor, y los compañeros tanto de Verdemar como de Stigman. Para nosotros es importante el poder llevar a cabo esta función porque supone la finalización de un trabajo bien hecho, precisamente en el Centro de Especies Marinas se trabaja precisamente para que aquellos animales que nos conservan o que nos entregan puedan estar en situación de volver de nuevo al mar. Creo que se hace un buen trabajo, el año pasado fueron 52 los varamientos que hubo y en los cuales se estuvo interviniendo, y bueno, es un trabajo de protección de la naturaleza encomiable.